Mientras en el Senado bonaerense se debate el presupuesto, un presupuesto muy combatido desde algunos sectores, estamos con Martín Fontela, que es miembro del IDEP, que es Instituto de Estudios sobre Estudio y Participación, dependiente de ATE Provincia de Buenos Aires. Gracias Martín por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Así como es discutido y rechazado por varios sectores, entre ellos fue muy rechazado por ATE, que armó un acampe en las puertas de la legislatura provincial. ¿Me querés contar un poco por qué fue resistido y por qué desde el espacio organizan esa resistencia? Sí, nosotros básicamente, como Asociación Trabajadora del Estado y como trabajadores del Estado, entendemos que somos parte de la construcción de ese Estado. Y cuando vemos un presupuesto que atenta sobre los derechos de las grandes mayorías, cuando el reflejo de hacia dónde se destinan los gastos son parte de una política que va en detrimento de las grandes mayorías, lo ponemos en debate, obviamente. Lo ponemos en debate con la comunidad. En ese marco es que no solo ATE, sino en conjunto de un montón de organizaciones sociales, territoriales, la Federación Universitaria de la Plata, estudiantiles, y con otras organizaciones sindicales, que es que construimos una campa en frente del Congreso durante tres días. Y no a modo de catarsis solamente, sino en el desafío de la construcción de propuestas desde la clase trabajadora, con centralidad en la clase trabajadora, y pensando cómo hacemos para construir otro presupuesto, que nosotros decimos claramente que otro presupuesto, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es posible. Y esta cuestión que nos instalan mediáticamente, que el único camino posible es el ajuste, nosotros lo decimos claramente que no, y tenemos fundamento para eso. ¿Este es un presupuesto de ajuste? Es un presupuesto de ajuste claramente, es un presupuesto de ajuste. Es un presupuesto de ajuste que nace desde una lógica, digamos, de un acuerdo con el FMI, que en donde el Estado Nacional, el gobierno de Macri, la conducción política de Cambiemos, lo que hace es federalizar el costo político del ajuste. Nosotros decimos que hay una federalización en donde este ajuste del presupuesto nacional, que representa más de 110.000 millones de pesos para las provincias, bueno, lo que busca es federalizarlo hacia los gobiernos subnacionales, y a su vez las provincias, que se ve claramente también en el presupuesto provincial, cómo hace sufrir el costo político del ajuste a los municipios. O sea, vos decís, el Estado Nacional lo baja a las provincias y las provincias a los municipios. Exactamente. El ajuste del presupuesto nacional, básicamente, sobre la provincia de Buenos Aires, en lo que es el recorte de transferencias corrientes, de capital, la quita del subsidio al transporte, a lo que es energéticas, habla de un ajuste del presupuesto nacional sobre el presupuesto provincial de más de 30.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Eso, vos decís, bueno, ¿qué impacto, qué implica, digamos, para el común? Sí, sí, para la vida cotidiana del bonaerense. Bueno, y indefectiblemente, o asume ese costo con el presupuesto, la provincia de Buenos Aires, que ya pudimos verlo, el presupuesto, y no lo va a hacer, sino que lo va a trasladar a los municipios, y los municipios lo va a trasladar a los ciudadanos en aumento de tarifas, básicamente, tarifa de transporte, transporte local, semiurbano, urbano, de media y larga distancia, las tarifas de energía eléctrica, todo eso va a estar, digamos, lo va a asumir en su gran mayoría la población, digamos, el conjunto de nuestro pueblo. Tenemos un presupuesto en la provincia de Buenos Aires que crece en términos, un presupuesto total de 929.000 millones de pesos, un poquito más, que crece en los gastos un 32% en términos nominales de un año a otro. Sin contar la inflación, digamos. Sin contar la inflación, lo decimos en términos nominales. Entonces, y ahí decimos, bueno, crece en términos nominales un 32%, ¿dónde crece? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Cuáles son las... a dónde, digamos, ponemos los recursos que nos apropiamos como Estado bonaerense? El Estado bonaerense, el gobierno que nosotros es otro de los debates que decimos, es hasta dónde el Estado, el gobierno, el Estado, se apropia de los recursos que genera una economía. Hoy la provincia de Buenos Aires, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires se apropia de menos del 20% de lo que genera la economía de la provincia de Buenos Aires. Eso es un debate. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros decimos de los trabajadores que hay que dejar de discutir, no estamos en contra del equilibrio fiscal y que las finanzas anden bien. Lo que sí discutimos es que hay que empezar a discutir desde el lado de los recursos. ¿De dónde obtenemos los recursos? ¿Y de quién generamos esa capacidad? ¿Cómo construimos esa capacidad contributiva? ¿Y sobre quiénes? Y nosotros entendemos que sobre los que más tienen debería ser. Bueno, ahora vamos a ver cómo no están así. Es un presupuesto que hacia adentro, en términos de los gastos, si bien podemos decir que crece salud, educación y el Ministerio de Desarrollo Social crece más o menos a la par de la inflación, vemos cómo, hacia adentro, viendo internamente, cómo baja su participación relativa en el total del gasto del presupuesto. Es decir, ambos ministerios que hablan de que crece, hacia afuera dicen no, la educación, nuestra prioridad, la salud, y hablan de que crece en términos nominales, después vemos cómo, en términos de sobre el total del gasto del presupuesto, baja su participación relativa. ¿Y eso por qué? Porque en detrimento de qué es lo que crece en detrimento del total del gasto del presupuesto. Bueno, claramente es la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires. La deuda pública de la Provincia de Buenos Aires es la que crece muy por encima de la inflación. Estamos hablando que los intereses de la deuda aumentan en un 100% del 2018 al 2019. De 28.000 millones de pesos vamos a terminar pagando en el 2018 de interés de deuda en la Provincia de Buenos Aires, vamos a pagar 56.500 millones de pesos. Y para tener una dimensión del tamaño, implica más que el presupuesto de toda la salud de la Provincia de Buenos Aires, dos veces y media el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, lo que significa el tamaño de lo que hacemos, de lo que tiene que pagar el Gobierno Provincial de Intereses de la Deuda. O sea que, perdón, esta recuperación del Fondo del Conurbano, que se suponía que era tan beneficiosa para los intereses de los bonaerenses, se lo va a comer la deuda. Claro, digamos, el año pasado, este año en realidad, cuando se recupera el Fondo del Conurbano, que fue un incremento adicional importante, 650 millones de pesos, hoy en el 2019 van a superar los 40.000 millones de pesos, nos hablaban como la recuperación definitiva, la salida definitiva de la Provincia de Buenos Aires en términos de recursos. Bueno, hoy eso con el consenso fiscal, que mejoró los recursos de la Provincia de Buenos Aires, el pacto fiscal, la recuperación del Fondo del Conurbano en parte, no alcanza a cubrir con el ajuste impuesto, digamos, por el Gobierno Nacional y el FMI, y que son parte de una misma política, ¿no? Y, obviamente, aprobado por los senadores de la Provincia de Buenos Aires en el Senado Nacional, que lo van a aprobar hoy seguramente. O sea, que no hay una complicidad, no solo una complicidad, sino que hay una construcción del ajuste entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial y todo el proyecto de Cambiemos en este modelo de país que están construyendo, digamos. Hay otro artículo, un artículo específico muy resistido, que es el artículo 33. ¿Qué es lo que dice y por qué es tan resistido? Y es preocupante, es preocupante porque hay, primero decir, ¿no? Que, como te decía hoy, 56.500 millones de pesos para pagar intereses de deuda. El Gobierno Provincial pide autorización para endeudarse en 68.500 millones, más otros 8.500, 8.000 y pico de millones de emisión de letras de tesorería. Llegamos a un alrededor de 77.000 millones de pesos, que es lo que solicita para endeudarse el Poder Ejecutivo. De 77.000 millones, que es el máximo para endeudarse, ya tenemos 56.500 millones para pagar deuda, es decir, deuda para pagar intereses de deuda. Este círculo virtuoso de la deuda que ha construido este Gobierno. Eso, por un lado. Y se agrava y además nos permite colocación de deuda interna entre las diferentes, con organismos de crédito internacional, entre diferentes, todas las autorizaciones llegamos a más de 100.000 millones de pesos. Y este artículo 33 es el que nosotros ponemos atención porque autoriza al Poder Ejecutivo a solicitar endeudamiento con el ANSES, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que estamos hablando de la posibilidad de obtener del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que todos sabemos la significatividad que tiene para garantizar la sustentabilidad del ANSES, de nuestros viejos, ese recorte porque no podían afrontar las jubilaciones, muy resistida por toda la ciudadanía el año pasado. Bueno, vemos que hay plata, digamos, que hay un recorte a nivel presupuestario nacional de 77.000 millones de pesos se van a utilizar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y hablamos de que la Provincia de Buenos Aires podría estar, se autorizaría a solicitarle al ANSES en una suma de alrededor de más o menos 20.000 millones de pesos para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, bueno, hay una política de financiamiento de ese ANSES que no es casual, que es parte de un proyecto integral de la armonización de las cajas provinciales que no se han armonizado aún después de los 90. Y bueno, es el debate, obviamente, que quiere instalar de la privatización de nuestro Fondo de Jubilaciones y Pensiones, digamos, ¿no? Volverá a esto de las AFJP en contra de un sistema de reparto solidario nacional. Provincia de Buenos Aires y en este caso ATE en particular, tienen hoy por hoy un foco de conflicto en el astillero Río Santiago. ¿Hay algún apartado dentro del presupuesto que contemple el futuro de la astillera? Y lamentablemente también es un apartado negativo, es un apartado que nos preocupa, que también ponemos, hacemos hincapié y vamos a estar dando la pelea. ¿Por qué? Porque es un, nuestro astillero Río Santiago sufre una caída, digamos, de su presupuesto con respecto al 2018 del 12% en términos nominales, es decir, alrededor del 50% en términos reales va a caer el presupuesto del astillero Río Santiago. Hablamos de 421 millones de pesos menos sin tener en cuenta la inflación con respecto al 2018. Eso claramente pone en jaque, obviamente, el funcionamiento, como lo viene haciendo estos últimos años este gobierno, y lo agrava aún más. Así que, bueno, veremos a ver qué... Hablamos de 3.000 trabajadores. Hablamos de 3.300 trabajadores del astillero Río Santiago. En lo que refiere al trabajo, justamente, una de las cuestiones que se hablaba en relación al presupuesto es que algunas de las modificaciones o de las partidas que plantea, deja entrever una posibilidad aún mayor de precarización laboral. ¿Por qué es esto? Sí, lo alertamos en lo que es lo dice en el articulado del presupuesto, cuando establece los cargos del presupuesto. Y ahí vemos claramente cómo los cargos de planta permanente disminuyen en la misma medida que aumentan los cargos de planta temporaria. Es decir, bajan... Los trabajadores del Estado, hablamos, ¿no? Claro, los trabajadores del Estado. Es decir, bajan 4.261 cargos, exactamente, de planta permanente con estabilidad permanente, en detrimento de plantas temporarias con inestabilidad laboral, con renovación anual. Es decir, se profundiza la precarización laboral y tampoco se complementa, digamos, se contiene o se prevé, digamos, el aumento de cargos para lo que son los compañeros y compañeras becarios de salud, del área de salud, ni los cientos, miles de contratados autónomos en la provincia. Es decir, en la provincia de Buenos Aires se sigue profundizando la precarización, se consolida este sistema que se instaló con la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica hace ya dos años, casi tres, con esto de los contratos autónomos, que son trabajadores monotributistas, autónomos, donde no aportan ni a nuestro sistema previsional, el IPS, vaciando el IPS, tampoco aportan al IOMA, a nuestra obra social, y no tienen ningún tipo de derecho, no tienen ni siquiera vacaciones ni posibilidad de enfermarse. Son trabajadores que le facturan al Estado provincial. Eso, obviamente, es parte de un proyecto integral del vaciamiento de nuestro sistema previsional de la provincia de Buenos Aires, que para lograr consenso de la armonización con el ANSES y el vaciamiento de la obra social, de nuestra obra social. Nada está suelto, sino que hay todo un plan integral de construcción de vaciamiento de nuestro Estado provincial. Esta ley, que parece meramente administrativa, pero que tiene un impacto tan grande en las vidas cotidianas de los bonaerenses, y que por lo que estás describiendo va a ser una implicancia nefasta, tremenda. ¿Cómo se resiste? ¿Hay oportunidad de resistencia por parte de la población? Siempre nosotros decimos que el primer desafío es romper con esto del concepto de lo abstracto del presupuesto, esta cuestión de cómo hacemos para la comunidad, con nuestros pares, romper con esto de, bueno, es presupuesto, es una cuestión que de nada tiene de abstracto, que es donde un proyecto político manifiesta digamos sus prioridades y sus decisiones políticas en términos de gasto y en términos de construcción de más o menos derechos, de más o menos acceso a la salud, de más o menos acceso a la educación, a la vivienda, a la seguridad. Entonces, el primer desafío está en esto, en poder salir a comunicar a la sociedad que el presupuesto es parte integral de un proyecto de Estado, digamos, es discutir qué Estado queremos y qué queremos hacer con los recursos que los mismos ciudadanos, la misma población bonaerense construye con sus aportes, digamos, con su distribución y con sus impuestos. Entonces, me parece que el primer debate está en saltear ese cerco mediático y esa instalación de, digamos, de que, bueno, en el presupuesto, si total después se radicuan, como una cuestión de minimizar de que el debate presupuestario es un debate de teóricos o es un debate de números que nada tiene que ver con la realidad. No, todo lo contrario. El presupuesto nos está diciendo de si vamos a tener política para la niñez, si vamos a tener más o menos escuelas, más o menos jardines, más o menos seguridad o más o menos derechos para nuestro pueblo bonaerense. Entonces, el primero es dar los debates en todos lados, como acá, en el barrio, en la casa, en la familia, en la plaza, en un acampe y en los sectores de trabajo. Nosotros decimos como ATE, tenemos que dar el debate en los sectores de trabajo. Fuimos a construir y estamos construyendo charlas en todos los lugares de trabajo de la Administración Central, en toda la provincia de Buenos Aires, dando el debate de que este presupuesto es un presupuesto que va en detrimento de la gran mayoría y a favor de las minorías. Si lo vemos también esto que te decía hoy, discutir el tema de los recursos. Nosotros vemos como la gobernadora dice, bueno, aumentamos el impuesto inmobiliario, diciendo como algo correcto, como algo acertado, y a priori podemos decir que ese impuesto inmobiliario es un impuesto al patrimonio, pareciera a priori un impuesto progresivo. Después vemos como analizamos hacia adentro cuando se aplica el aumento de un 38% del impuesto inmobiliario de manera uniforme en todas las escalas de evaluación fiscal. Es decir, un trabajador, un auxiliar de una escuela, una enfermera que tiene una pequeña casita con una evaluación fiscal mínima va a pagar un aumento del 38%, igual que aquel que tiene una mansión o una casa, un country que supera los 10 millones de pesos. Lo mismo en lo que es el campo, en el sector agrario. Aquel pequeño productor que subsiste con su pequeña producción, que tiene 2, 3, 4 hectáreas, va a pagar un 38% al impuesto inmobiliario y grandes pulos de siembra, grandes extensiones de tierra van a pagar el mismo impacto. Entonces cuando el aumento es uniforme, más allá de que se traten de impuestos a priori progresivos, se vuelve distorsivo. Entonces hay que empezar a elevar el debate en ese sentido en términos de los recursos. Y después en términos de los recursos hay algo que no es menor, que no es menor que es que hay muchos recursos que tienen afectación específica y es sano que haya recursos con afectación específica. Que digamos, bueno, esta tasa es para financiar el fondo de infraestructura regional, el fondo de vialidad, el fondo educativo. No, hay recursos que tienen afectación específica para... Entonces el Estado no tiene posibilidad, digamos, de utilizarlo para otra afectación. Bueno, esto hay una avanzada muy grande en este presupuesto de llevar, digamos, de llevar todos esos recursos de afectación específica, llevarlo a lo que es rentas generales, que es lo que es la bolsa, digamos, de recursos. ¿Esto significa que el Estado le puede meter mano a esa bolsa? Te va a meter, exactamente, es decir, va a sacar autonomía y poder de ejecución a los ministerios que tienen recursos propios y a las políticas que tienen recursos propios. Entonces hay políticas que tienen recursos propios que hoy en su gran mayoría va a pasar a ser manejado por la centralidad del Estado provincial, digamos. Eso también en términos de recursos hay que ponerlo en debate. Tenemos el tema de los ingresos brutos. Los ingresos brutos es un impuesto también que aplica a todas las escalas, entonces se dice que es distorsivo. Entonces bajar la alícuota de ingresos brutos a priori pareciera interesante. Ahora cuando vemos hacia adentro, vemos cómo el favoritismo de esa baja de ingresos brutos siempre son sobre los grandes beneficiarios de este modelo. Cómo baja el 50% de los ingresos brutos sobre las actividades extractivas, agrícolas, mineras, digamos, que son grandes ganadores de este modelo de la devaluación, de las bajas de retenciones, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un discurso hacia afuera que nosotros como trabajadores analizamos hacia adentro y queremos salir a decirle a la sociedad, bueno, esperemos, vamos a discutir este presupuesto porque nada tiene abstracto y estamos discutiendo los derechos de la gran mayoría de nuestro pueblo bonaerense. Martín, de aprobarse entonces este presupuesto 2019, ¿qué 2019 podemos esperar en la provincia de Buenos Aires? Y vamos a un presupuesto que asfixia en términos de deuda a la provincia de Buenos Aires, un presupuesto que va a poner en jaque al astillero Río Santiago, un presupuesto que indefectiblemente va a ver alterada, digamos, todo lo que es en términos de obra, de vialidad, digamos, el Instituto de Vivienda, por ejemplo, cae casi un 70% en términos reales. No va a haber una vivienda social en la provincia de Buenos Aires, no vamos a poder ver reflejado nada bueno, digamos, para la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver seguramente incrementadas las tarifas exponencialmente de servicios públicos, de tarifas eléctricas y el transporte público. La verdad que es una provincia de Buenos Aires cada vez más compleja, en donde hace un año atrás parecía que teníamos los recursos para salir de manera definitiva, hoy volvemos a discutir este ajuste, este ajuste que necesariamente, y aparte si fuera un ajuste, hay que discutir para qué, un ajuste hecho para garantizar el círculo virtuoso de la deuda, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional, una deuda del Estado Nacional que supera los 700, alcanza los 750 mil millones de pesos de interés de deuda en el Estado Nacional. Entonces, bueno, donde decimos, bueno, hay que construir un presupuesto que ponga en debate una salida realmente para beneficiar a la grande mayoría de nuestro pueblo. Martín, gracias por venir y por ser tan claro. Bueno, muchas gracias.